Ya, está filmando ya. ¿Cuándo lo pongo? Saca el... Saca el... Saca el fondo. ¿Aca? ¿Está ahí? ¿Sí? Ahí se le ve a Gabriel nomás. Solo se le ve a Gabriel. ¿La meja? Ahí se le ve a los dos. No, ahí a mí también. Sí, ya está ahí. Sí, ya está ahí. Sí, ya está ahí. Ahí se le ve a los dos. Ahí también tiene... No, no, no. No, 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 no. No, no. Ahí está un... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video